Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Grépate encima de mí